Especialmente en esta comunidad autónoma, una de las que tiene un mayor número de casos confirmados asociados a brotes previamente detectados. Aproximadamente entre el 40 y el 50% de los casos están asociados a brotes, sin tener en cuenta brotes familiares que no se declaran como tal, pero que también se tienen caracterizados por parte del Servicio de Epidemiología. De los 154 registrados durante la última semana, con un total de 1.024 personas afectadas, cerca del 50% son familiares. Un total de 73, cuyo origen se encuentra en las reuniones familiares y en los que han resultado afectadas 401 personas. También destacan los 30 brotes cuyo origen se ha constatado es el ámbito social, es decir, reuniones familiares y de amigos, en los que se relajan las medidas sanitarias y que afecta a 215 personas. Los brotes de ámbito familiar y social superan el 66% del número de brotes y el 60% de personas contagiadas. Algo que preocupa mucho a las autoridades sanitarias. Jaime Pérez ha valorado positivamente la efectividad que puede tener el toque de queda. Pueden conseguir disminuir la interacción social y la actividad social, especialmente en población que a lo mejor puede salir más por la noche, que es más la población joven y por lo tanto, en tanto en cuanto consiga esa reducción de la interacción social, tendrá un efecto. Una medida que además no tiene la repercusión económica que puede tener un confinamiento como el de los pasados meses de marzo y abril.